hola a todos bienvenido a mi canal hoy vamos a enseñar el project like el mes de febrero bueno enero ya lo visteis en un vídeo anterior ya visteis enero y ahora vamos a por febrero empieza febrero bueno como ya os comenté en enero yo empiezo con una tarjetita más grande más pequeña un titulito del nombre del mes y bueno pues aquí está febrero y bueno pues aquí está por expuesto el día 3 3 de febrero y bueno más fotito yo lo en el dólar o sea las reglatinas puff y daicas tipo además lo mismo te lo pongo por dentro del plástico que te lo pongo por fuera está por ejemplo está por fuera pero algunos te lo he puesto por dentro por ejemplo está este selfie que es un chivo está por dentro perfectamente lo podría haber puesto por fuera pero bueno está por dentro el día 4 beauty day y bueno pues con unas mascarillas haciendo un poco poniendo tratamiento en la carita y disfrutando y riéndonos mucho aquí puse una tarjetita que esto está recortado este banner de otra tarjeta igual que esto de aquí abajo nuestro azul son de unos marcos y los puse así según juego de las tarjetitas abajo los marquitos y luego el enjoy the little thing que es de otra tarjeta jugando un poquito con todo el día 8 más daicas 8 otros numeritos troquelados un nublar un nublado y bueno pues jugando un poquito con con todo como veis cada tarjeta de su padre y de su madre pero no me importa yo voy eligiendo que me guste y listo un día 9 pues aquí tengo una foto de captura de tiempo bastante frío y bueno dos fotitos que está una sobre la otra así haciendo un juego de fotitos otro día más un día 10 aquí el galupa no varía encima mía como he puesto aquí como un loro y luego aquí una fotito de una colaboración que hice con global pues quise hacer la foto para tener el día 13 fue la super bowl 13 de febrero y tenemos costumbre de verla entonces pues nada ese día cenamos más tarde mientras la vemos y uno una hamburguesa y bueno pues aquí recorté que me imprimí el logo de la super bowl puse el día y es que una foto de rihanna del espectáculo del medio tiempo que más que nada yo lo veo por el espectáculo en medio tiempo luego san valentín como veis san valentín ocupa estas dos páginas y bueno puse una tarjetita para señalar el día en vez de poner 14 pues directamente puse la tarjetita feliz san valentín un sellito de goma tipo de laque puse estas tarjetitas que son de unas chicas que las dio gratis por una plantilla por instagram entonces pues mira me vino genial y bueno pues fotito aquí hice un cuadro de un regalito que le hice a salvo y por san valentín y aquí un regalo que me vino de mi amiga Ruth y quise hacer la foto y quise ponerlo aquí igual que está aquí esta etiqueta es de lo que ella me mandó y quise guardarla aquí y tenerla aquí luego el día 18 más pegatinas día un día crafty o sea de scrapear de troquelar de hacer cositas y bueno pues ahí está día 22 móvil nuevo yo no salvi se le rompió el suyo y como estaba en garantía pues pudo tener un móvil nuevo y foto del móvil nuevo son tonterías sí pero son recuerdos que pues que me gustan día 23 aquí como veis pues pegatinas recortes fotos una sorpresa que le di a salvi que le compré una baraja española a cofrades que lo vi en una promoción por internet y me gustó mucho y le regalé las cartas españolas las barajas de cartas españolas pero cofrades y mira pues aquí está y aquí una foto de lo que venía la baraja de cartas una estampita y una pulsera súper chulo le gustó mucho día 24 pues scrapear se ha dicho hacerle un reto y bueno aquí la foto del reto como veis aquí usa unas tarjetas así como más coloridas y luego aquí le puse una blonda recortes y bueno de todo un poquito y el día 24 27 este día ocupa estas dos páginas esta página es decir que la veo muy sosa para como recargo yo las cosas esta que sólo tiene el 27 la veo muy sosa muy sosa pero bueno así está así se quedó y mira ahí la he dejado esto es una foto del mercadillo esto fue un lunes y vacío faltaban muchísimos puestos en esta plaza bastantes puestos y bueno el tiempo no era tampoco muy allá hacía bastante frío pero bueno y aquí puse pues tres capturas de pantalla del tiempo en diferentes horarios que luego lo puse aquí a las 9 a las 2 y 20 y a las 6 6 y media y bueno pues aquí un poco de crónica y aquí pues las temperaturas que teníamos sensación menos 2 2 y 0 grados o sea una temperatura una y menos día 28 también ocupa estas dos páginas día 28 de febrero y aquí acabaríamos febrero ocupa estas dos páginas estas son yo, yo y yo bueno pues hice nada con filtro del instagram aquí me hice una fotito así soy yo el 28 está por fuera vale está de una daica está por fuera puse esta tarjeta que que me vino en un kit de coco loco el año pasado creo que fue solo vive una vez al que se ha divertido de coco chanel y me gustan muchas frases y es este pequeño layout ah bueno no hay más día 28 ocupado esto por detrás también y hice esta composición me imprimí bueno la composición la hice con un filtro de de snapchat imprimí la foto en este tamaño y aquí en el lateral pues hice una lista de de diferentes frases refiriéndome a mí como la vida es bella a mi manera yo alegría en mi mundo disfrutando lo que tengo y feliz y bueno puse corazoncito estrella y demás me gustó mucho esta página me la ha gustado mucho y luego también del día 28 pues claro marzo pues la empezaba aparte entonces pues tenía que poner algo pues otra foto más esta en blanco y negro que me gusta mucho y simplemente le puse de un daica que puse ponedos y las gracias por todo lo que tengo y lo que soy y nada simple pero me gustó mucho y hasta aquí febrero en un próximo vídeo os enseño marzo espero que os haya gustado lo que sea me lo dejáis en los comentarios y nos vemos en un próximo vídeo chao 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 Gracias.